hola amigos vamos a aprender a dibujar al santo conejito de Adopt Me, una de las nuevas mascotas de la temporada de Halloween vamos a hacer el cuerpo de nuestro conejito de ghost bunny en inglés el cuerpo de un pequeño fantasma y le hacemos una colita como si estuamos haciendo como un signo de exclamación como cuando alguien esta hablando vamos a hacerle las orejitas son bastante grandes así de esta manera y vamos a hacer la otra abriguita tratando de que nos quede lo mas redondo posible hasta el momento parece un elefante vamos a hacer la parte interior de la oreja recuerden que ya hice a altirreza esqueleto y a otros personajes vamos a hacer los ojos hacemos dos bolitas mas o menos de este tamaño vamos con la nariz vamos con la nariz también hice al al museal agua al vino que también es de la temporada de Halloween y le hacemos una bolita para la nariz vamos con la nariz y aquí en esta parte vamos a hacer un pequeño detalle que tienen de esta manera listo ahí que si vamos a pintar vamos a empezar pintando los ojos voy a hacer una pequeña bolita para hacer un pequeño brillo a ver si nos queda bien le damos una repasada vamos con el otro listo ahorita vamos a pintar la nariz con un color azul claro celeste y este detalle también con el mismo color hice también el tirrez normal tirrez esqueleto como les había contado almorcé al agua al vino y algunas otras mascotas de mascotas fósiles de la actualización de dinosaurios al glitodonte al dodo a milicia cerberus que no es que también es una mascota nueva legendaria listo ahorita vamos a pintar el cuerpo con el mismo color pero de manera muy suave ya que él es un fantasma entonces su color es casi que transparente pintamos la bolita derecha vamos con la cara ya casi terminamos Dios amigos es un dibujo bastante sencillo no tiene muchos detalles así que espero que les guste y que lo dibujen en sus casas que compartan el vídeo con sus amigos porque también lo pueden dibujar y lo suban a sus redes entonces si les gusta pues denle un gran like un gran me gusta suscríbanse en el canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo que subo todos los días recuerden recuerden mi segundo canal dibujo pablo.copol ahí hago dibujos.copol así que los invito a que vayan y lo vean en la descripción les dejo mi segundo canal y en todas las redes me encuentran como dibu pablo en facebook twitter tiktok me pueden enviar sus dibujos a través de instagram o facebook podemos interactuar listo digo amigos estamos terminando con este tierno conejito el santo conejito o ghost bunny listo digo amigos nos vemos en un próximo vídeo bye digo amigos